El cielo azul, te recuerdo aún, esos días de sol, nuestro dulce amor, las estrellas brillan, sin tu luz aquí, el tiempo se nos va, te lo sigo en ti. Con todo, una vez más, nuestros sueños volverán, que orir, que cuando voy a llorar, el amor no se va, las cartas y las fotos, guardar nuestro querer, en cada nota oigo, tu voz y razón de ser, en la distancia, tu risa de sueño, los momentos dorados, nunca se quema, con la esperanza, en el tu poder, tus vidas son largos, pero el corazón es bien. Juntos una vez más, nuestros sueños volverán, que orir, que cuando voy a llorar, el amor no se va, las cartas y las fotos, guardar nuestro querer, en cada nota oigo, tu voz y razón de ser, en la distancia, tu risa respira, los momentos dorados, nunca se tiran, con la esperanza, en el tu poder, los míos son largos, pero el corazón es bien, los míos son largos, nunca se tiran, con la esperanza, en el tu poder, los míos son largos, nunca se tiran, con la esperanza, en el tu poder, los míos son largos, pero en todos lados, pero en todas las castillas, en el tu poder.